Cada vez que pienso que hoy Te veré cada vez, prometo que te besaré cada vez Recuerdo cómo fue nuestra primera vez Y aunque sé que tengo un camino a seguir Serás tú quien me acompaña hasta el fin Aunque sé que algunas veces también te guste mentir Y compraré corazones para romper Coleccionables con muñecas de cristal Y en los tejados quitaré una señal Para que puedas encontrarme Cada vez que paso cerca de ti Cada vez recuerdo aquello que fui Cada vez escribo mil nombres y así me olvido de ti Y es que soy noche y día a la vez Y es que soy blanco y negro También llego aquí grabado el día en que te conocí Imagino un futuro junto a ti Concentido de que sea siempre así Y compraré corazones para romper Coleccionables con muñecas de cristal Y en los tejados quitaré una señal Para que puedas encontrarme Concentivo de que sea siempre ya siempre Que sea siempre y sea siempre Y en los tejados quitaré una señal Y en los tejados quitaré una señal Compraré corazones para romper, coleccionables con muñecas de cristal, y en los tejados quitaré una señal, para que puedas encontrarme. Compraré corazones para romper, coleccionables con muñecas de cristal, y en los tejados quitaré una señal, para que puedas encontrarme. ¡Gracias por ver el video!